No, ¿qué tal las flores ganando? Tampoco así, no nos están pagando, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o qué? ¿Cómo? Poco a poco, que la gente va trabajando por su voluntad. El compartir, el compartir. Ese es el compartir. ¿Sí? ¿No comía los pasteles que haría zarolino o que no lo habrán garantizado? ¿Qué? ¡Son Manuel! ¡Son Manuel! ¡Son Manuel! ¡Ya ver viejito! ¡Vamos! ¡No pongas triste, viejo! ¡Venga, vamos! ¡En la rumba, saca! ¡Acoma, acoma! ¡Vino! ¡Vamos! ¡Venga!